Saludamos a los salvadoreños y salvadoreñas que están en distintas partes del mundo, en el norte o en el sur, a los que viven en los Estados Unidos, en Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en nuestro país, de todos los rincones de nuestro país. Para todos, un abrazo. Queremos recordar en este programa el acto de graduación que se hizo este viernes pasado en el Cantón Las Isletas, jurisdicción de San Pedro Mazahuat, Departamento de La Paz. Este viernes, en el Complejo Educacional de Las Isletas, se graduaron desde niños del kinder hasta bachilleros, una gran graduación. Pudimos apreciar la cohesión de esa comunidad, el trabajo de los profesores del complejo y la dirección del director Oscar Rivera Ortega. Para toda esa gente bonita de Las Isletas, un abrazo muy fraterno y una felicitación por el trabajo que están haciendo. Hace muchos, muchos años, yo pasé durante la noche ahí por Las Isletas y hoy que llegué, es una comunidad, es como un pueblo muy agradable y muy cohesionado. En Cuba se está celebrando los 500 años de la ciudad de La Habana, una ciudad limpia, elegante, con una intensa actividad cultural de todas las semanas. Un abrazo a los habaneros y a los cubanos. También se conmemoró los tres años de la muerte de Fidel. Todos sabemos que se prohibió en Cuba calles en nombre de Fidel, parques en nombre de Fidel, estatuas con el nombre de Fidel. Y en el cementerio Santifigenia de Santiago de Cuba, una roca señala la tumba de Fidel y un solo nombre, Fidel, bajo el brazo del general Antonio Maceo. Un abrazo a la memoria invicta de Fidel Castro. En San Miguel, este día se entierra a Benjamín Figueroa, Mincho, originario de Tiquisaya, luchador popular y revolucionario de toda la vida, varias veces reopolítico, Mincho, el esposo de Doña Telvina y padre de Raquel Figueroa, de San Miguel, pero también padre de dos heroicos combatientes de las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, de Oscar y Marvin. Ambos cayeron luchando durante la guerra civil. Y padre de Chepe también, que es un legendario combatiente del Cerro de Guazapa. Ha dejado su nombre impreso en los combates que ahí se dieron. Nuestro pesar para Chepe, para la familia, para Doña Telvina y para Raquel. Hoy en la tarde seré enterrado en San Miguel, Benjamín Figueroa. Hoy se celebra el día, o ayer se celebró el día internacional contra la violencia contra las mujeres. Esto está destacando el papel de las mujeres en la sociedad. En otra ocasión, vamos a hablar de lo que se llama antropoproducción. Porque cuando se reflexiona sobre la producción, se piensa en la fábrica y en los bienes materiales. Pero hay una figura de la sociología actual, que se llama antropoproducción, que responde a una pregunta, ¿a dónde se produce el ser humano? Y el ser humano se produce en la familia. Y allí en la familia se destaca el papel de la mujer. Distingamos allí la maternidad y lo maternal. Pero esto lo vamos a hablar en otro capítulo con este tema. Hoy vamos a abordar el tema de el asesinato de los sacerdotes jesuitas y las empleadas. Esto ocurrió en noviembre de 1989 en pleno desarrollo de la ofensiva político-militar del FMLN. En esta ofensiva, como hablamos en la conversación anterior sobre este tema, el ejército gubernamental fue sorprendido. Los gringos también por la capacidad militar desplegada por la guerrilla y el mando militar gubernamental a la hora de hacer sus evaluaciones buscó culpables. Había allí una desesperación, una falta de razonamiento político que expresa la carencia, una carencia de los militares salvadoreños. la cabeza política, la educación política. Porque vos podés aprender a disparar. Pero vos debés aprender a saber cuándo no hay que disparar. Eso es más importante que saber cuándo hay que disparar y a quién hay que disparar. cuando el mando gubernamental hizo la evaluación de la situación, buscaron cabezas y buscaron responsabilidades intelectuales. No se dieron cuenta, ellos no entendieron, nunca entendieron que cada ejército guerrillero tenía su propia cabeza y que cada cabeza de cada ejército guerrillero era diferente a las otras cabezas. ¿Y por qué pensaron que la cabeza de la guerrilla era la de los jesuitas de la UCA? ¿Qué es lo que expresa eso? Expresa temor y odio al intelecto. Esa es una posición medieval y también una posición fascista. No es casual que en Bolivia en el marco del golpe de Estado contra Evo a Álvaro García Linera el vicepresidente se le quemó su biblioteca. y no es casual que en los regímenes de ese corte feudal y fascista se quemen los libros. Aquí cuando decidieron matar a los jesuitas se estaba expresando ese odio y ese temor al intelecto. y han de saber ustedes que unos 15 días antes hablando con Ignacio y Acuría él nos dijo que la ofensiva no era necesaria y que era conveniente desmontar la ofensiva porque los militares estaban de acuerdo en negociar que Cristiani estaba interesado en negociar y que no era necesario por eso la ofensiva y nosotros le dijimos no es cierto Ignacio no es cierto los militares te van a ver a vos y te miran a vos casi como guerrillero y no te conviene acercarte mucho a esa vela encendida porque te vas a quemar las alas lejos muy lejos estábamos nosotros de suponer que más o menos 15 días después de esta conversación los militares le iban a quitar la vida a él y a gente valiosa como Martín Baro y los otros jesuitas y a sus empleadas domésticas pero eso hicieron repito eso expresa el odio y el temor a la inteligencia dos que expresa es asesinato que para estos sectores la inteligencia es subversión y entonces toda persona que cultive la inteligencia que cultive el intelecto es subversivo y no conviene que siga funcionando no conviene que siga actuando tres la decisión la decisión de matar a los jesuitas indica que los militares salvadoreños no tenían ni la más mínima idea del sentido popular de la guerra civil y que nunca jamás se preguntaron si esa lucha era justa o injusta nunca se preguntaron cuáles fueron las raíces de esos acontecimientos es parecido a lo que hoy ocurre en Bolivia con el gobierno de Evo Morales se trataba en el golpe de estado de matar a Evo Morales aquí se trataba de ahogar en sangre el levantamiento y nunca ellos se preguntaron eso otra cosa y el papel de los Estados Unidos es que hay que saber que la guerra civil en nuestro país se prolongó durante tantos años a partir del respaldo militar de los Estados Unidos sin ese respaldo militar la guerra civil no hubiera sido tan prolongada ni tan sangrienta ni con los altos costos que supuso y Estados Unidos supo de la decisión de matar a los sacerdotes jesuitas de la UCA si si hay que leer el documento de el tribunal español que está juzgando a los militares ahí encontramos ellos ellos hablan ahí de un mayor bucla que funcionaba como un asesor ellos sabían y el alto mando de la fuerza armada sabía eso si por supuesto que si tamaña decisión ahora esto fue el error político más grande de la fuerza armada durante toda la guerra estamos combatiendo en ciudad delgado y cuando los radios empezaron a informar no lo creíamos no lo creíamos creíamos que era una mentira pero era una verdad y nuestros combatientes empezaron a pedir información a pedir reflexión porque habían hecho esto y lo hicimos y lo hicimos ahora a partir de este acontecimiento la prensa internacional se volcó a preguntarnos y a reducir el apoyo de este gobierno este gobierno es el que en 1980 en marzo mató al arzobispo Oscar Arnulfo Romero en plena iglesia en pleno altar de un balazo certero en el corazón son los mismos nueve años después hacen esto ¿cuántos años han pasado de 1989 a esta altura y vos como ser humano inteligente has de preguntarte ¿y se ha operado algún cambio en la cabeza? este ejército es diferente al ejército de 1989 distingamos dos cosas aquí uno la oficialidad de este ejército es la misma oficialidad de aquel ejército de 1989 no y la tropa es la misma no si eso ha cambiado ahora pero el ejército en tanto institución ha cambiado no yo tengo amigos militares en el ejército y por qué no ha cambiado es porque no ha cambiado el régimen político al cual sirve la fuerza armada y tanto la fuerza armada como la policía tiene un rol establecido dentro de lo que se llama aparato estatal la fuerza armada y la policía cumplen dos funciones una función represiva y una función ideológica ambas casi todas cumplen una función ideológica y una función represiva si vos me preguntas y los juzgados cual es la función de los juzgados los juzgados cumplen una función ideológica y una función represiva igual que la policía igual que el ejército ahora y ha cambiado la ideología de la fuerza armada es decir ha cambiado la manera de entender el mundo la manera de asimilar el mundo que es la ideología que no requiere ciencia no requiere mayor conocimiento no no ha cambiado la ideología y parecido a lo que ocurre en Chile se muere Pinochet pero la dictadura queda en pie a través de la constitución y el ejército chileno hoy es diferente a aquel ejército de Pinochet no es el mismo y la policía chilena ha cambiado en relación con aquella policía mortal de los tiempos de la dictadura no es la misma aquí ocurre lo mismo aquí ocurre lo mismo porque el tema es la oportunidad y el tema es la necesidad se mató a los sacerdotes jesuitas porque se consideró que era necesario hacerlo para ahogar en sangre el levantamiento del pueblo para cobrarse eso porque el pueblo jamás debe levantarse el pueblo debe ser un buen votante eso sí el pueblo debe sacar su duy y debe ir a votar siempre que sea convocado sea quien sea el candidato pero nunca debe elegir poder votar pero no elegir y no debes anular tu voto pero el pueblo nunca debe levantarse jamás debe levantarse por eso en la constitución cuando se habla de la libertad de expresión se dice se garantiza la libertad de expresión siempre y cuando no atente contra el orden público mira que belleza es decir hay libertad de expresión no 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 hay libertad de expresión porque vos no debes atentar contra el orden público y que ocurre cuando es ese orden que el estado garantiza con sus fuerzas lo que hay que cambiar el asesinato de los jesuitas es un hecho que sigue en pie y sigue sangrando el caso se ventila en Madrid en este tribunal la acusación es de lesa humanidad eso no se detiene eso va a cambiar claro España sigue este juicio porque los muertos son españoles mira que tragedia en nuestro país eso no es juzgado eso no es juzgable hasta que vengan los tiempos donde el pueblo tenga el gobierno decente que se merece falta todavía pero no mucho antes de terminar esta conversación quiero recomendar el libro una propuesta una pensión para todos del doctor salvador Arias hoy que se inicia una discusión en la asamblea legislativa mortal porque el pueblo fue víctima de puñaladas sangrientas del fmln y de arena ahora hay una discusión ahí todos necesitamos tener información fundamental sobre el tema salvador Arias en su trabajo nos proporciona esa información busquémoslo y enterémonos y formémonos posición va a ser necesaria en este momento un abrazo para todos y para todas abríguense bien por los fríos que están anunciando ojalá vengan y no sean tan fríos un abrazo para todos y para todas